Hola, mi nombre es Sebastián Morales y quisiera preguntarle al viceministro, ¿qué es gobierno digital? La tecnología lo está transformando todo, el sector privado, la academia, y así como lo transforma todo, tiene el poder de transformar el gobierno en un gobierno digital más cercano a la gente, más transparente, donde la gente tiene los datos abiertos de cada una de las entidades para hacer control, pero también para tomar decisiones, para hacer aplicaciones, para crear los servicios ciudadanos digitales que van a resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Por qué es importante hacer los trámites del Estado a través de Internet? Con gobierno digital lo que tenemos es todos los trámites digitales y eso permite que los ciudadanos desde la comodidad de sus casas, pero también con seguridad puedan hacer trámites de todo tipo, eso reduce los costos incluso ambientales, ya la gente no se tiene que desplazar, esto tiene muchos beneficios, pero yo creo que el más importante es transparencia. ¿Colombia ya entró en la era del gobierno y la economía digital? Colombia es un referente regional e incluso mundial en gobierno digital, la OCDE nos ha ubicado en el cuarto lugar en datos abiertos, esto es un reconocimiento a todos los CIOs de los municipios de Colombia, de las gobernaciones, de las alcaldías que vienen haciendo un trabajo maravilloso para transformar también sus municipios. ¿De qué manera las tendencias como el Internet de las cosas, el blockchain y la inteligencia artificial pueden impactar el funcionamiento de un gobierno? Los gobiernos toman mejores decisiones si tienen información, blockchain, Internet de las cosas, la inteligencia artificial nos permite no solo en algunos casos tener más información, sino en procesarlas en tiempo real, en lograr inferencias que serían difíciles de obtener para humanos de forma tradicional o con métodos tradicionales. El Internet de las cosas le permite a las ciudades o a los gobiernos saber qué está pasando en cada punto de sus ciudades o de sus territorios y entonces tomar decisiones de mejor manera. Y el blockchain le va a permitir a muchos gobiernos municipales, locales, nacionales, departamentales, hacer trámites de forma segura, con certificados de forma segura y hay muchas más tecnologías.